Que sean cristianos, todos tenemos que adorarle a Él porque Él es muy bueno. Solamente con darnos el aire es suficiente, pero nos da mucho más que eso. Le voy a adorar al Señor Jesús con un himno, con un salmo. Y perdóname si me equivoco. Dice un salmo declamado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Amén. Adiós. Adiós. Adiós.